Vuelve a mi capítulo número 73 Nuria está bastante contenta, bastante emocionada puesto que Alberto le trae excelentes noticias Quiero decirte Nuria que mañana mismo va a ser la audiencia por la pelea de la custodia de Andrés Y Nuria empezó a anticiparse y decir que ya pronto va a tener a su hijo de vuelta en su casa No, 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 tranquila, esto lleva un proceso, no significa que el día de mañana tengas aquí a Andrés Pero es un inicio, así que hay que estar pendientes, hay que estar puntuales y saber que lo que se viene va a ser algo muy fuerte Y sí, así mismo llega Consuelo y pregunta que qué es lo que está pasando Y Nuria le termina dando las excelentes noticias Mañana es la audiencia para que traigamos a Andrés nuevamente a casa Y sí, ambas comienzan a felicitarse y a estar bastante emocionadas Así mismo, por otro lado nos vamos con Santiago Cepeda que se encuentra en la cárcel Y en esta ocasión está visitando a Violeta Y bueno, Santiago no le trae buenas noticias La policía está investigando el caso Los abogados hacen lo mismo Pero de momento no puedo decirte algo positivo Porque la verdad está bastante complicado tu caso Pero lo único que puedo decirte es que tu padre quiere hablar contigo Para preguntarte cómo estás Créeme que estoy haciendo todo lo posible para poder hacer que salgas de este lugar lo más rápido posible Pero no te había venido a visitar porque han pasado bastantes cosas a mi alrededor Y bueno, al final de cuentas Violeta sea sincera con Santiago Y le dice que se siente culpable por la muerte de Rosendo Yo no lo maté, pero sí me aproveché de él Estuve saliendo con él, todo era cierto Lo hice para subir de puesto y al final de cuentas No sé, no quería que me corrieran Y lo culpé de acoso Entonces me siento bastante culpable Santiago Y igual por todo el mal que te hice A ti, a Nuria De verdad lo siento mucho Y bueno, Santiago le promete Que va a hacer todo lo posible para que pueda salir lo antes posible Así mismo le vuelve a decir lo de su padre Puedes hablar con tu padre Te digo, él quiere hablar contigo Quiere saber cómo estás, cómo te sientes Quiere darte ánimos Así que ya hable con los abogados Y van a hacer que se puedan hablar por llamada Porque no hay otra manera Así mismo, por otro lado El tigre trata de sacar la información a Vicenta ¿Información de qué? Bueno, el tigre está interesado en el paradero de Fausto Así que sí Entre como pudo, entre colmillo y eso y que lo otro Mentiras, manipulaciones El tigre logró sacarle la verdad a Vicenta Puesto que le terminó diciendo que Fausto Se encuentra rentando en un lugar Y bueno, el tigre se va a dirigir hacia Fausto más tarde Así mismo, por otro lado Nos vamos con Doña Angustias ¿Qué creen? Una mujer del grupo de mujeres de apoyo Llegó a la pensión Para decirle que Entre varias vecinas vieron al Mario Que sí, fue él Quien la terminó atacando En las afueras de la delegación El día que Doña Angustias estaba protestando Fue el Mario y su gente Su familia Fueron los que intentaron matarlos Debes de tener muchísimo cuidado De verdad Es que Yo ya tenía mis sospechas Pero ahora Gracias por confirmármelo De todas maneras Yo no me voy a detener Voy a hacer lo posible Para que la gente me escuche No, no, no Es muy peligroso Yo estoy aquí para advertirte Porque de verdad En una de esas Puedes que no la libres De verdad Doña Angustias Quédese mejor en casa Es algo que no puedo hacer Pero Ante todo Te agradezco Por haberme dicho la verdad Muchísimas gracias Así mismo Por otro lado Diego sigue con sus sospechas Y cree que Braulio Y Celia Mantuvieron una relación Que en algún punto Eran amantes Así que ya veremos Qué es lo que hace Diego Para seguir buscando la verdad Y ver si llega a descubrir Si Braulio Tuvo que ver Con la muerte De Celia Así mismo Tenemos una pelea Entre Marta Y la propia Amelia Es que de verdad Amelia Tienes que hacer lo correcto Porque no regresas A Juanito Con su madre Es en serio Marta Después de todo Lo que ha pasado Estás del lado De Nuria No es eso Solo es Sentido común Son Es que es la verdad Tienes que aceptarlo Yo no sé Por qué tienes esa negación Yo pienso Que fácilmente Nuria Te va a ganar La custodia De Juanito Así que Mientras más rápido Lo aceptes Mejor Y bueno Amelia No se toma esto Para nada bien Y termina Enojándose Aún más Por otro lado Vemos que Fausto De la misma manera Está enfurecido Está bastante enojado Por la traición De Consuelo Y bueno Si se encuentra En un lugar De renta Ya veremos Qué es lo que pasa Pero está desquiciado Está tomando Está aventando Botellas Diciendo que Consuelo Se las va a pagar Por otro lado Vemos al Chalo Diciéndole A su madre Que ya no vaya A las protestas De verdad Jefecita No quiero Que le vaya a pasar Nada No me quiero Quedar solo Primero mi hermana Y después usted No me haga eso De verdad Por favor Pero vemos que Doña Angustia Sigue de terca Que no se piensa Detener Y que no le asusta Esa gente Que aunque sea Que la maten Ella va a morir Pero luchando Y alzando la voz Hasta que la muerte De Esmeralda De su hija No quede impune Pero eso al Chalo Realmente le duele Muchísimo Que su madre Piense de esa Piense de esa manera Porque él cree Que en algún punto La pueden matar Ya que lo intentaron Una vez Entonces tal vez Una segunda vez Doña Angustias Ya no tenga La misma suerte Que la primera vez Asimismo Tenemos a Eugenia Y a su amiga Carmencita Amiga por así decirlo Y ambas comienzan A hablar Acerca de lo último Pues que han vivido ¿No? O sea Empiezan a hablar Acerca de Liana Oye Sabes que estuve Pensando bastante Se me hizo Demasiado extraño La manera en la cual Liana nos echó ¿A qué te refieres? Si te acuerdas Sus palabras Las personas Que nos terminan Estorbando De alguna u otra manera Los sacamos De esta empresa Ya sea por las buenas O por las malas ¿No crees Que nos está amenazando? ¿Tú crees Que de alguna manera Liana No sé Todo esto Me da Mala espina Te lo juro Hay que investigar No vaya a ser Que todo esto Termine también Relacionando a Violeta Solo mira Qué pasó Con ella Y acuérdate Cómo se unen los puntos Violeta estaba Enamorada de Santiago Y Liana Pues ya sabemos Cómo es Si por Nuria Nos terminó echando Imagínate A Violeta Hay que estar pendientes Y investigar Pues qué pasó Acerca de Pues qué pasó Con todo esto Con lo de Rosendo Porque la verdad Puede que ahí Haya algo Bastante Bastante fuerte Asimismo Más tarde Regresamos con Santiago Cepeda Y con Nuria Que bueno Santiago hace una visita Inesperada Va a la pensión Y comienzan a sentarse En el banquito El de siempre Platicando Pasándola bonito Teniendo unas escenas Bastante románticas Santiago Pues realmente Dándole Dándole buena vibra A Nuria Por el día de mañana Ya es el Día de la pelea Por la custodia De Andrés Así que Nuria También está bastante Contenta Agradecida con Santiago Por todo lo que ha hecho También agradecida Por Alberto Que sí Es una buena persona Y que sabe Que quiere ayudar Y así mismo Vemos que Nuria Le dice a Santiago Que lo siente mucho Por Amelia Porque sé que Ha sido una Una buena madre Para Andrés Y eso lo valoro Lo ha cuidado Y la verdad Estoy agradecida Pero yo nunca voy a dejar De pelear por mi hijo Entonces Nada Espero que mañana Todo salga bien Y pueda tener Andrés Lo más rápido posible De vuelta A mí Al final de cuentas Nuria Y Santiago Comienzan A besarse Y bueno Esto no termina aquí Porque la pasión Termina Pues llevándolos A la cama Asimismo En la mañana siguiente Vemos que Amelia Y Marta Están hablando Porque el día de hoy Es prácticamente La pelea por Andrés ¿No? Un momento bastante fuerte Toda la familia Llena de tensión Y en eso vemos Que llega Braulio ¿No? Y notamos El orgullo Que siente Por su madre ¿Estás lista Amelia? Y bueno Marta Trata de saludar A su hijo Pero Braulio Ni siquiera la voltea A ver Y asimismo Braulio pregunta Por Juanito ¿Cómo está? ¿Cómo está el niño? ¿Cómo está Juan? Está bien La verdad es que No le he podido decir nada Amelia tienes que decirle El niño merece Saber la verdad No está bien Que le sigas ocultando Este tipo de cosas Y bueno Amelia Simplemente Se retira Puesto que ya Es hora de irse Es hora de pelear Entonces Nada Asimismo Marta Detiene a Braulio Braulio No te vayas Solo quiero decirte Que suerte Y sabes que Cualquier cosa Yo siempre voy a estar aquí Para ti Y Braulio La verdad Solo le dice Permiso Se retira Obviamente No fue grosero Pero si Muestra bastante orgullo Bastante molesto Todo Porque recordemos Que Marta Le quitó la presidencia Y asimismo También nos vamos Con Nuria Y vemos que Ella está tranquila Nerviosa Pero Está muy entusiasmada La verdad Ella siente buena vibra Y cree que Todo esto Va a salir bien Y asimismo La tía de Nuria Se disculpa Con Santiago Yo sé que En el pasado Te llegué a decir Muchísimas cosas feas Pero Espero que me entiendas ¿Verdad? Sabes que lo hice Por proteger aquí A Nuria Que es más Que una Es más que una sobrina Yo la veo Como si fuera mi hija Y la amo muchísimo En eso llega Consuelo Y también Le da buenas vibras A su hermana La abraza Y le dice Que le desea lo mejor Y que ojalá Que Andrés Vuelva a ella Por otro lado Nos vamos con Liana Y con su mejor amiga mía Vemos que Liana Está bastante enojada Porque no se encuentra Braulio Ni mucho menos El presidente Imagino El día de hoy Es la pelea Por la custodia Del hijo de esa mujer Y todos Están allá Dándole la atención La verdad que Estoy bastante molesta Quisiera hablar Con el presidente Darle estrategias De venta Hablar con él Pero no La verdad que Todo por esa tipa Asimismo Una de las escenas Más emocionantes De este capítulo Fue cuando El tigre Toca la puerta De Fausto Si Y bueno Fausto agarra su arma Puesto que no sabe Quién puede ser La policía Santiago Amelia No sabe Así que agarra su arma Abre la puerta Y es el tigre Fausto Te estaba buscando Y tú ¿Qué es lo que quieres? Y bueno Fausto no pierde su tiempo Y le termina apuntando Con su arma Al tigre A punto Pues para matarlo ¿No? Ya sabemos que a Fausto No le va a temblar la mano Si se trata de Escapar Este no quiere ir preso Entonces Lo que sea necesario Pero el tigre Le dice que Quieto La verdad Vengo a proponerte Un trato Y saca un fajo De billetes Si quieres Dos de estos más Y de los chonchos Necesito que cooperes Con nosotros Me manda Braulio Cepeda Solo quiere que Lo ayudes en algo ¿Te parece? Y bueno Fausto está bastante confuso Pero agarra El dinero Listo para recibir Información Del tigre ¿No? Así que Hay que ver Qué es lo que va a pasar Porque se va a poner Bastante interesante Porque ya sabemos Fausto Va a ser prácticamente Aliado De Braulio Cepeda Todo Para arrebatarle La custodia De Andrés A Nuria Asimismo En la casa de los Cepeda Vemos que Que Cassandra Le pregunta A Marta Que si es verdad Que Juanito Se va a ir de la casa De verdad Se lo va a llevar Nuria Es una posibilidad Solo hay que Dejarlo en manos De Dios Y a ver Qué es lo que pasa ¿Y qué creen? Juanito Estaba escuchando Y esta noticia Le causa Un fuerte Dolor Por otro lado Nos vamos con Diego Que recordemos Que él está Tras la pista De Braulio Para ver si tuvo Algo que ver Con la muerte De Celia Y llega Al corporativo Y empieza a preguntar Pero quien lo recibe Es Liana Ya sabemos Que Liana Como que ya le echó El ojo En el capítulo anterior Diciendo que era un cuerazo Y ese tipo de comentarios Así que aprovecha Para hablar con Diego Por otro lado Tenemos una plática Entre Consuelo Y Eugenia Vemos que Eugenia Le pide perdón A Consuelo Por haberla tratado Bastante mal Sé que fui muy dura Contigo Pero ya me explicaron Todo Y la verdad Lo siento mucho Y así Un abrazo Entre primas Termina resolviendo Este asunto Que tenían Ellas dos Los disgustos De Eugenia Pero ya sabemos Que Eugenia Es así Porque quiso mucho Quiere mucho A Nuria La ama muchísimo Entonces Todo con tal De defenderla Asimismo El momento De la verdad Ha llegado Todos Los presentes Llegan Para la audiencia Llegan a la sala De la corte Para la pelea Por la custodia De Andrés Y bueno Amelia y Nuria Tienen un fuerte Enfrentamiento De palabras Al fin Cumpliste tu promesa Y vas a A demandarme Sabes Que yo Haría lo que sea Por mi hijo Porque yo le di la vida Así que No me voy a quedar Quietas A recuperarlo Y bueno Diego Y bueno Braulio Simplemente Enfurecido Amelia lo mismo Y todos entran El momento De la verdad Ha llegado Cada quien Da sus argumentos Cada quien Da sus opiniones La jueza Simplemente Escuchando Tomando nota Y bueno A ver Que es lo que termina Decidiendo Al final Asimismo Por otro lado Vemos una plática Bastante interesante Entre Diego Y Liana Solo quiero preguntarte Algo ¿Me puedes ayudar? Yo sé que Te llevas Con Braulio Al final de cuentas Eres De la familia De ellos Quiero que me digas Si este teléfono Es de él Si Este teléfono No es de Braulio Pero ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tiene que ver eso? No, no Nada No se preocupe Yo Mejor me voy De verdad ¿Te vas a ir? Llegaste hasta aquí Solo para preguntarme Si ese era el teléfono De Braulio Dime Yo soy Todo oídos Yo te puedo escuchar Así que Dime Puedes confiar en mí Y si Vemos que Diego se abre Con Liana Y le cuenta todo Le cuenta que Que Braulio Y Celia Mantenían Algo escondidas Quiero saber ¿Qué es? Y Liana Sin pelos en la lengua Le dice a Diego Que todo parece indicar Que Braulio Y Celia Eran amantes Diego está acostumbrado A tener amantes Así que la verdad No me sorprende Pero eso no significa Que él La haya matado Eso lo sé Pero Pero no sé Necesito preguntarle A Braulio Directamente Hablar con él Frente a frente Y ver si tuvo Algo que ver Necesito respuestas Necesito ver Quien mató A la madre De mi hija Por otro lado Nos vamos Con Juanito Que se encuentra Llorando en su habitación Y Marta Se acerca Y lo escucha llorar Juanito ¿Por qué estás llorando? ¿Qué es lo que pasa? Te escuché Escuché que le estabas diciendo A Cassandra Que Que me voy a ir Con Nuria Y que me va A llevar con ella Eso es verdad Yo no me quiero ir De esta casa Yo no quiero dejar A Amelia Yo no quiero dejar A Braulio Yo no te quiero dejar A ti A mí me gusta estar aquí Yo ni siquiera La conozco Yo no conozco A esa mujer Yo no me quiero Ir con ella Y Marta La verdad Se rompe Al escuchar Todo esto Lamenta Que el niño No haya escuchado Después Después de enterarse Muy importante Nada Que por qué Que por qué Él está haciendo Siguió con sus mentiras Con sus mentiras Con sus manipulaciones Chantajes Al final de cuentas La última palabra La tiene Amelia Es en serio ¿Es en serio esto señora? De verdad Lo que dice el señor Fausto Es cierto Nuria y su familia La chantajearon Y le sacaron dinero A costa de De su hijo Andrés Y bueno Amelia se queda pensando En lo que va a decir Porque la palabra Que está a punto De decir Va a cambiar Las cosas A su favor Amelia está A punto De ganar La custodia De Andrés El hijo De Nuria ¿Será que lo haga A costa de mentiras? Ya veremos Qué es lo que va a pasar Porque de ser así Todo mundo Se va a decepcionar De Amelia Asimismo En el avance Del capítulo Del día de hoy Martes El momento De la verdad Ha llegado Puesto que la jueza Tiene una decisión Ya tomada Y la verdad Quien se va a quedar Con el niño Es Y bueno Toca descubrirlo Así que no se pierdan Por nada del mundo El capítulo Del día de hoy Martes Capítulo número 74 Porque va a estar Que arde Va a estar bastante potente Bastante fuerte Así que los quiero Activos Pendientes Porque el día de hoy Si Yo les voy a traer La información Les voy a traer Los resúmenes Rapidísimo Las escenas Para que no se pierdan La decisión De la jueza De quien se va a quedar Con la custodia De Andrés Este capítulo Pinta ser un capítulo Bastante fuerte Doloroso Y triste Para nuestra protagonista Así que ojo Porque Amelia Podría ganar La custodia De Andrés O podría ser Todo lo contrario Que Nuria Lo termine Ganando Pero la verdad Creo que no Así que hay que estar Pendientes A lo que pueda Pasar De la juventud